Bueno, primero de todo, las condolencias con todo el pueblo de la provincia. Creo yo que hayan sido o no peronistas, la pérdida de José Manuel ha sido una pérdida muy grande para la política, para la provincia, un tipo que ocupó numerosos cargos públicos, pero dentro de ellos lo más destacado que fue tres veces gobernador de la provincia y su obra pública trascendió por su magnitud, trascendió de lo común y fue muy importante para muchísima, muchísima gente de la provincia. En nuestra localidad nomás, si te ponés a ver, debe haber, no sé, 400 casas que se hicieron durante la gestión de la SOTA, debe haber, tenés la escuela, tenemos las presas, tenés cuenta, miles de ayudas que se han dado, construcciones, los programas primer paso que él implementó, una persona muy, muy importante, indudablemente la política. Yo a José Manuel lo conozco desde prácticamente cuando empezó a ser una figura pública resonante con anterioridad. En el año 1981 nos tocó compartir el séptimo encuentro de juventudes católicas en baquería y por esas cosas de la vida nos tocó la misma pieza los dos. Así que dormimos en la misma habitación y bueno, estuvimos, esa fue la primera vez que tuve contacto con él, tuvimos una charla larguísima y muy, muy interesante. A partir de allí, bueno, la relación se afianzó. En esa foto que estoy mostrando, esa foto es del año 1991, 1993 me parece, 91 o 93, no recuerdo muy bien, en donde él había creado una línea interna que se llamaba el MUP, el Movimiento de Unidad Peronista, y bueno, a mí me tocó representarlo aquí y estar en esa línea interna con él, vino a apoyarme, entonces me ha invitado a la casa de él, he estado en la casa de él, ha tenido gestos como personas que... Mi abuela, por ejemplo, soñaba con conocerlo, entonces mi abuela ya estaba vieja, ¿no? Y yo le dije, José Manuel, vos sé que mi abuela es una hincha fanática tuya y siempre me dice que no querría morirse sin conocerte. Y bueno, me dice, mira, tal día yo voy a andar pasando por ahí, me voy a llegar y vamos a ir a la casa de tu abuela. Y tal día pasó y fuimos, fue a la casa de mi abuela que lo recibió con una sorpresa, vivió seis meses más, mi abuela, donde renovó la vida. Un tipo de un magnetismo muy especial, muy cariñoso, donde te veía, yo me encontré en el Río Tercero, en la estación de servicio, de Alma Fuerte, siempre me muestra el cariño. La política, más allá de lo personal, hace que a veces no se coincida. Yo creo que él cometió un gran error en el 2015, porque tácitamente favoreció el ascenso de Macri a la presidencia, cuestión de la que estaba arrepentido últimamente, pero que por mi forma de pensar y por el daño causado, yo no lo disculpé de esa cuestión, entonces estamos un tanto retirados desde el apoyo político, no del personal, porque siempre te lo repito donde nos veíamos, pero del apoyo político, partidario, institucional, estamos distanciados. Ahí se rompe, digamos, porque últimamente yo he tenido la suerte de hacerte varias notas, vos, José Manuel ha venido en varias oportunidades, también he tenido que hacerle nota a él, ahí se rompe, digamos, estas críticas, porque ha sido muy crítico de Unión por Córdoba, tanto sea con Esqueretia actualmente y también con... Yo creo que tiene una dualidad Unión por Córdoba, Unión por Córdoba tiene una obra de gobierno material muy importante, muy, muy importante. Usted decía, la autopista, las viviendas, los hospitales, las escuelas, los programas en primer paso, el boleto educativo, ha tenido una obra de gobierno muy importante, no cabe duda, pero por el contrario, ha tenido acciones de gobierno que yo no comparto y que creo que han sido muy perjudiciales. Yo no le perdono nunca, ni a de la Sota ni a Schiaretti, la vigencia del código de falta, la discriminación hacia los pobres, que los chicos de las villas no pudieran ingresar al centro de la ciudad, la exaltación, la protección del gatillo fácil, los vínculos con el narcotráfico, que se saltan en alguna oportunidad con el comisario Sosa, no el Sosa de acá, sino el de Córdoba, ¿no es cierto? Porque vale aclararlo, porque algunos van a interpretarlo mal, ¿no? Varias cuestiones que, el caso del chico Rivera Alegre, y un montón de cuestiones que yo creo que yo no las comparto, y bueno, y sembrarnos diferencias, más allá de que yo tengo una idea de modelo de país del cual el cordobesismo pretendió construir una isla y alejarse de un modelo de país de mayor igualdad de oportunidades, como es el que creo yo que se instauró a nivel nacional con los Kirchner. Yo he sido muy crítico de Unión por Córdoba, lo sigo siendo, pero en la hora de la desaparición física de un hombre público tan importante, y más aún cuando esto ocurre de manera repentina y trágica, yo creo que hay que dejar de lado esas cosas y hacer este tipo de valoraciones sin agravios y sin agresiones. Yo te lo confieso, me sentí, estaba en Córdoba. Me llamó una compañera, me avisó y me sentí muy mal, muy entristecido porque era una persona que yo lo valoraba desde los sentimientos, y además tengo por costumbre nunca valorar a una persona por un hecho en su vida, sino por una línea. Y en la línea le da positivo al hombre. Daniel, hoy lamentablemente... Además, otra cuestión más que siempre rescaté de él y que siempre lo admiré, es la fortaleza de sus convicciones para haber sido derrotado cuatro veces en elecciones y volverse a presentar y lograr ser gobernador. No lograr llegar a fecundar para ser presidente y seguir insistiendo y seguir insistiendo, y posiblemente lo hubiera sido, porque una templanza, una cuestión de nunca darse por vencido... Y además joven, ¿no? Sí, 68 años, nunca darse por vencido, nunca darse por vencido. Te repito, yo lo conozco de muy joven, el gallego ya era brillante en su cuestión. Hoy no está de la sota. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Yo he leído algunos titulares que vienen desde la Nación, algunas redes sociales que son creíbles, otras no, pero uno va alimentando un poco la importancia... En la realidad lo que pasa en la política de Córdoba es que todo el poder es un imán. ¿Es verdad? Si desapareció una de las alas que parecía ser que era el poder que continuaba o que venía, que era de la sota, la otra pata del imán atrae a todos o a casi todos. Yo estoy en una línea de pensamiento que creo que, como te decía, no estoy escribiendo algo al respecto, para hacérselo llegar a todos los presidentes del consejo del circuito, en donde creo que hay que sobrevivir a la sota y que la sota se había dado cuenta de su error del 2015, que no ha ocurrido lo mismo con el gobernador. Entonces hay que trabajar para la unidad del peronismo, pero además hay que trabajar por la coherencia ideológica del peronismo. ¿No es cierto? No se puede dejar de lado las banderas ni los principios por cuestiones de gobernabilidad o acomodaticia. ¿Puede liderar, como leí por ahí, Schiaretti ahora? Yo creo que Schiaretti no es líder. A mí no me lidera Schiaretti, no me convoca. Sí me convoca a un tipo como Gallego, aún con sus errores y con sus aciertos. Schiaretti no me convoca, no me convoca. Creo que él juega un rol ideológicamente muy cercano a la derecha y muy cercano al gobierno nacional, neoconservador, neoliberal, un poco de todos los neos malos. Vos sabés que neo en medicina quiere decir cáncer, ¿no? Yo creo que eso es un error garrafal del gobierno. Me parece que hay alternativas, hay un montón de intendentes, de concejales, de legisladores que deberían reagruparse y plantear la reorganización del PJ cordobés dentro o fuera de Unión por Córdoba y con una coordinación programática, doctrinaria nacional. La unidad tiene que venir en la provincia, por supuesto desde lo que es el Partido Justicialista y más aún políticamente hablando, se debe luchar y acompañar quizás a quien hoy es el gobernador por una cuestión de que políticamente, obviamente el PJ no quiere que Cambiemos llegue al poder en Córdoba, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay con Cambiemos? Bueno, yo pregunto, no sé. Claro. ¿Qué diferencia tienen Mestre, Schiaretti con Negri? No tienen diferencia. Es más, Carlos Gutiérrez hace dos años planteó hacer un frente junto con Cambiemos. Pero bueno, yo no me olvido. Yo creo que el justicialismo tiene que diferenciarse. Tiene que gobernar la provincia. Es cierto que si no te llevas muy bien con la nación es difícil gobernar. Es cierto. Pero no hay que ser dadores voluntarios de gobernabilidad. Ahora, no queda mucho tiempo. Quedan dos meses para fin de año, ya comienza la campaña, para seguramente junio, julio serán las elecciones. Hay que ver si están desdoblados o no, porque ya en diciembre tienen que sumar el próximo gobernador. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Yo creo que es un debate que tiene que darse muy ampliamente. Pero acá, más que el problema de la gobernación, Córdoba forma parte de un país. Si el país se hunde, estalla, como todo hace prever que va a suceder, como mecánica natural de estas políticas destructivas, destructivas, que se han aplicado a la nación. Imagínate que el salario hoy está en el 25% de lo que era en el 2015. Imagínate vos que la incidencia de la deuda en el presupuesto nacional, en el PBI nacional, en el año 2015 era del 3% y hoy es del 87%. Imagínate vos que el segundo gasto más importante que tiene el presupuesto nacional y que ya está evolucionando por sobre el 30% es el pago de intereses de la deuda. Con lo cual va a haber un ajuste en donde estos tipos que prometieron pobreza cero, un país sin inflación porque era lo más fácil que había, están hablando del año que viene como un logro caer el 2,5% y tener una inflación anual del 23%. Daniel, una última pregunta porque no tengo más tiempo, pero vos creés que, como dicen algunos medios o redes sociales, De la Sota ya habría hecho una reunión con Felipe Solá y con Cristina, como para trabajar pensando en el 2019, por ahí quizás con De la Sota a la cabeza. Yo sé que hubo reuniones con Máximo, porque me enviaron un comunicado de lo que había pasado y un pedido de Máximo en nombre de su madre también de trabajar por la unidad en Córdoba. Eso me consta. Felipe también está en la misma, Alberto Fernández también, de Mendiguren también. Yo creo que tiene que haber una alternativa a este proceso de destrucción. Los argentinos no nos podemos entregar como nos estamos entregando, no nos podemos hundir como nos estamos hundiendo. ¿Entregará vaca muerta a Estados Unidos, como se dice? Yo no sé si eso es tan fácil de hacerlo, ni de instrumentarlo, ni de que sea realidad. Yo lo que digo es que el país entra en un estado de quiebra. El país va a entrar en un estado de quiebra. Hoy lo que más se vende en los mercados bursátiles de World Street, ¿sabés qué es lo que es? No, no sé. Seguros contra default de la deuda argentina.